Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Y bien amigos, hoy vamos a tener una plática muy rica, muy suavecita para pensar, para analizar sobre la familia. Están con nosotros aquí hoy, Chelly Carabeo, nuestra especialista en constelaciones familiares. Y ella nos trae hoy a Cristina Yaguno, ella es abogada, psicoterapeuta, transpersonal y consteladora. ¿Qué quiere decir todo eso? Lo vamos a ir descifrando a lo largo de la entrevista. Bienvenidas a las dos. Gracias, gracias. A ver Cristina, empecemos contigo porque Chelly la tenemos muy seguido aquí. Claro, aprovechenla y sáquenle todo el jugo que puedan porque realmente es una naranja completa. A ver Cristina, platícanos, ¿qué es esto de psicoterapeuta, transpersonal, pero aparte abogada? Sí, yo ya estoy jubilada como abogada, hace 40 años que ejerzo el derecho. Y más o menos hace 20 años atrás comencé a estudiar psicología en Estados Unidos con Stan Groff. Y cuando me certifique él me recomendó estudiar constelaciones y hace 14 años que me dedico a las constelaciones familiares. Me gusta esa parte de constelaciones familiares porque aquí con Chelly más bien hablamos mucho del individuo y de cómo impacta la familia en el individuo y cómo ir solucionando este tema de mamá y papá y aceptando y demás. Ahí nos ha ido dando clases en el camino. Pero en esta integración de constelaciones familiares, a ver, platícanos de esto. Bueno, lo que pasó fue que durante un par de años cuando estudiaba constelaciones yo no sabía si era una abogada que sabía constelaciones o una consteladora que sabía derecho. Entonces tuve una crisis profesional que duró ese tiempo hasta que me di cuenta que podía ser las dos cosas. Podía ser una abogada que sabía constelaciones y viceversa. Y ahí se generó un espacio nuevo en el derecho que es el derecho sistémico y que son las constelaciones aplicadas al campo jurídico. Ese fue mi aporte al movimiento de las constelaciones. ¿Y esto cómo es? Entonces yo trabajo con mediadores en casos de familia o también trabajo con jueces en casos que hace mucho tiempo están tramitando y no se resuelven. O también con asesores de menores o con asistentes sociales. Entonces, bueno, y con papás también que están tramitando adopciones o se están divorciando. Entonces, la aplicación de las constelaciones lo que ha hecho es que las personas se reconcilien aún estando separadas. Que no sean estos pleitos. Y puedan los hijos no pagar las decisiones que toman los padres, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista hemos hecho una investigación que duró dos años y que se denomina divorcios amistosos. Entonces, va a salir un libro con ese material de la investigación para que en otros centros de constelaciones también puedan empezar a hacer la misma investigación a ver qué resultados arribamos en los diferentes países. Y dime algo, ¿qué porcentaje se reconcilia después de estas constelaciones? ¿No hay como una manera de que reconsideren o es cuando ya de plano siguen hacia adelante en el divorcio? A ver, las constelaciones empiezan a funcionar desde que se hacen y hasta un año más tarde también. Entonces, de pronto una persona viene a un taller de constelaciones y se retira muy enojada porque no comprende la sugerencia que recibió o la imagen nueva que aparece. Y en el libro, casualmente, hay un caso de una consultante que llegó y quería tener un bebé. Entonces, ustedes saben que en constelaciones hay mucha percepción de lo que ocurre en el campo. Se trabaja sin información de la persona. La persona preserva su intimidad al máximo, no comenta nada. Solamente dice cuál es su deseo. Y yo percibí que ella tenía ya un hijo y que le hablaba mal de su papá al hijo. Y entonces... En la constelación. Sí, le dije que no podía trabajar con ella y que no iba a tener un bebé hasta que no le hablara bien al hijo de su padre. Bueno, ella se fue enojada del taller y luego me escribió un email diciendo que había malgastado su dinero y que yo no entendía nada y que... ¿Por qué le había dicho eso? Pero, pasaron unos meses y empezó a darse cuenta cómo le afectaba al hijo que le hablara mal de su papá muerto. Ah, ya. ¿El papá estaba muerto? Sí, estaba muerto el papá. Entonces, bueno, después de un tiempo, cuando ya el niño empezó a sentirse mejor, la relación fluía, conoció a un hombre y me escribió. Y me contó que había hecho, había reflexionado y había hecho lo que le pedí que hiciera. Y después de otro tiempo más, se escribe diciendo que habían hecho una ceremonia para el aniversario del papá de su hijo con el niño, que por primera vez el niño había hablado y había contado cómo se sentía. Y al mes ella queda embarazada. Y después me manda otro mensaje para contarme qué tuvo su bebé. Entonces, es ese testimonio que me parece muy valioso, porque escribir o colocar en un libro alabanzas es una cosa que no sirve a nadie. El tema es que alguien desde la negación más profunda pudo ir dándose cuenta, abrió un proceso que es lento, que está la persona en la defensiva todo el tiempo diciendo no puede ser, no es así. Y finalmente llega a la luz, digamos, y todo se reacomoda. Entonces, la acción de una persona hace que pueda conformarse una familia nueva, por ejemplo, como en este caso. Yo le pedí permiso para incluir su testimonio en el libro con otro nombre y me dijo no, yo voy a hacerme cargo de todo lo que hice y quiero que pongas mi nombre. Así que se llama Nina y está en el libro. Y estás mencionando, muy importante, y es esta parte de respetar la figura del papá por el bien de los niños. Lo platicábamos el otro día con Chelly en el entorno al día del padre, ¿no? Sí. Haciendo un análisis de, como madres, entender que es importante la situación que sea, el papá es el papá, ¿no? Es que el hijo es de los dos y el punto es que a veces una mamá por su propia historia familiar, porque tiene padres separados o porque el padre falleció pronto o lo que fuere, trata de darle a los hijos lo mismo que ella tuvo. Y eso es absolutamente inconsciente. Nadie se levanta a la mañana diciendo voy a ver cómo le hago la vida a cuadros a mi hijo, ¿no? Pero hay algo inconsciente que nos va llevando todo el tiempo a repetir. Amor en movimiento. Sí. ¿Por qué este título? Estábamos en un taller de constelaciones y una persona que fue por primera vez a un taller, al finalizar me dijo, ahora entiendo que son las constelaciones, son amor en movimiento. Entonces le dije, bueno, Vitalia voy a pedir que me des permiso para usar esta definición como título de mi libro. ¿Pero por qué amor en movimiento? El amor es una energía. Acuérdate que el auditorio, mucha de la gente que nos está escuchando no está familiarizada con el tema de las constelaciones. Bueno, pero si han hablado tanto con Chali, seguramente que sí. Pero a ver. Pero el amor es una energía y es una fuerza. Y hay algo que nos une a todos los miembros de nuestra familia y eso es el amor, no hay otra cosa. Y estoy hablando de un tipo de amor específico, porque yo podría, por ejemplo, hacer unas preguntas a tu audiencia, ¿no? ¿Para qué piensan que llega un hijo al mundo? Y mucha gente diría para ayudar a los papás, para resolver las cosas de los papás. Bueno, a eso nosotros en constelaciones le llamamos amor ciego. Y ese amor ciego siempre conduce al fracaso. Entonces el verdadero amor es cuando un hijo es traído al mundo para que sus padres lo hagan feliz. El hijo no viene para ser felices a los padres. Así es. Lo traen los padres para hacerlo una persona feliz. O sea, ahí es un poco esta parte de que luego yo no fui doctora y quiero que mi hija sea doctora. Bueno, en ese caso hay un amor ciego, ¿no? Sí, hay un amor ciego. En realidad, cuando yo digo eso... Quiero que ese niño me haga feliz a mí por lo que yo no puedo hacer. Claro. Tiene que ser al revés. Si yo pienso, ¿quién hace feliz a un hijo? Los padres. Entonces, si yo quiero que mi hija sea doctora y me haga feliz, ¿yo estoy viendo a mi hija o estoy viendo a mi mamá? Y estoy diciendo, mi mamá no me impulsó, mi mamá no me ayudó, mi mamá no me dio la fuerza suficiente para que yo sostuviera una carrera. Entonces, eso también tiene que ver con el amor ciego. Es una confusión. Yo veo a mi hija y en realidad estoy viendo a mi madre. Ok. ¿No? O veo a mi hijo varón y no quiero que quiera a su papá porque yo tengo algo sin resolver con mi propio padre y lo quiero para mí sola. Entonces, no voy a dejar que mi hijo y su papá tengan una buena relación. Es muy intrincado y a la vez es muy simple porque si se siguen los principios que rigen este trabajo, que son básicos, arcaicos, simples y naturales, todo fluye muy bien. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, uno de ellos es que todo el mundo pertenece a un sistema. Nadie puede ser excluido. Aún los niños que no nacieron pertenecen a la familia. Entonces, no es lo mismo ser el primer hijo que enterarse que antes de mí se perdieron dos y yo soy la tercera, aunque no los haya conocido. El otro principio dice que hay una jerarquía en el tiempo. El que llega primero tiene prioridad sobre el que llega después. Entonces, llegaron primero los padres como pareja. Y la pareja está por encima de la paternidad en la maternidad. Entonces, hay otro principio que habla de un equilibrio entre tomar y dar. De lo mismo que me dan, yo doy eso y un poco más. Y de lo malo, también doy, pero un poco menos. Ahora, ese principio... ¿Pero podemos estar conscientes de este dar y recibir? Pero, por supuesto, mira, incluso yo estuve pensando, no sé, Chely, qué pensarás de esto. En el avión se me ocurrió, así que puede ser que por el mal de altura... Algo haya cambiado. Pero estaba pensando que cuando te dan algo bueno y vos devolvés, no necesariamente tiene que ser a la misma persona. Porque para eso existe la cadena de favores, ¿no? Entonces, yo le puedo dar algo a otro y esa persona a su vez se la da a otra persona. Un concepto que nosotros manejamos también es que es dar vida. Dar vida no es tener hijos solamente. O sea, esa es una parte de la vida. Pero cada vez que hacemos algo bueno por otro, también estamos dando vida. Claro. Ok. Entonces, una maestra que tiene 30 alumnos en la escuela está dando vida todos los días del año a esos chicos. Y cada vez que yo soy atenta con una persona mayor y la dejo mi asiento en el ómnibus, lo que fuere, también estoy dando vida con ese gesto. Ok. Entonces, lo que sostienen las buenas relaciones no es el amor ciego, sino es el amor. Y el amor nunca es estático. La vida no es estática. Todo está en continuo movimiento, aunque no lo percibamos muy claramente. Y todos estamos en un proceso. Y todos estamos todo el tiempo en duelo. Eso es un concepto. ¿Por qué? ¿Por qué este movimiento vas perdiendo las cosas? No, porque las personas piensan que duelo es cuando se muere otro. Pero, en realidad, yo estoy soltera y me voy a casar y estoy muy feliz. Y nunca más voy a ser una mujer soltera. Y tengo que hacer el duelo por ese cambio. No tengo hijos y ahora voy a tener uno. Y tengo que hacer el duelo porque nunca más voy a ser una mujer sin hijos. Tengo dos y ahora viene el tercero. Y ahora somos una familia numerosa. Y también eso implica un duelo. Las cosas alegres también implican duelos. Y puede ser que tengamos varios superpuestos a la vez en diferentes etapas de cada proceso. Entonces, lo importante es estar centrado, vivir en el presente para poder darse cuenta de dónde estamos. Ok. Entonces, ¿esto es parte también de los principios de los que hablabas? Los principios hablan del equilibrio entre tomar y dar y fíjate que hay un momento donde hay un desequilibrio que es absoluto y nunca se va a poder cumplimentar como que se mantenga ese equilibrio. Que es la relación entre padres e hijos, precisamente. Porque los padres han dado algo que no tiene precio. La vida. Claro. Y los hijos, por más que quieran devolver a los padres, es imposible. Ni siquiera cuidándolos de grandes o cuando están enfermos. Pero ¿y cuando dan vida, cuando tienen hijos? Ahí está el equilibrio. Porque ahí el equilibrio es pasar la vida a otros. Exacto. Y como dijimos antes, la vida se pasa no solamente teniendo hijos, sino también haciendo cosas buenas por otros. ¿Eres de Chile y vives en Argentina? No, soy argentina y vivo en Chile. Ah, al revés. Mi información estuvo al revés. No, pero paseo por los dos países simultáneamente. Bueno, y has trabajado esto en otros países. ¿Ves algún factor común entre nuestros países latinos de temas a resolver o es indistinto? Hay algo. Yo trabajo también con inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Ay, cuéntame. Uy, aquí no nos vamos a quedar. Sí. Y con muchas personas que son negales. Ese tema. Y el tema que veo, por ejemplo, yo trabajo en Tucson, Arizona. Es añorar permanentemente México. Claro. O sea, es todo el tiempo estar pensando en México, en la casa de los padres. Los padres se mueren y no poder ir al entierro de esos padres. Una comida. El hecho de vivir con el miedo de ser encontrados ilegales y que los manden a México y sus hijos americanos queden allí. Es muy doloroso. Muy doloroso. Y, bueno, yo trabajo bastante con la comunidad mexicana y nos encontramos siempre para los talleres. Somos muchos, muchas personas van a los talleres e incluso van nietas con sus mamás y sus abuelas. Claro. Que eso es muy difícil de encontrar en Chile, por ejemplo, o en Argentina. ¿Ah, sí? Sí. El concepto de familia que va junta a todas partes es más mexicano que del sur de América. A mí me parece que era como saborcito latino. Que nos encanta andar todo junto. Claro, sí. Antiguamente en Argentina, que hay mucha inmigración italiana, también era así. Pero se fue perdiendo con el tiempo. Y, bueno, los temas que hay en Tucson, por ejemplo, es la dificultad para aprender inglés. A los inmigrantes les cuesta mucho aprender inglés porque tienen una lealtad tan grande hacia México que no pueden. Y después está, bueno, el tema de la añoranza, del desarraigo. Eso pesa mucho, pesa mucho en los chicos, en las generaciones de nietos, de inmigrantes, de hijos de inmigrantes. Pensando que este tema de los migrantes, que ahorita podemos volver a regresar a él, es una cosa aparte de lo que se está viviendo en nuestros países latinoamericanos. En este sentido, ¿cuáles son los puntos en común entre estos países? Chile, Argentina, México. También, esto es del avión, ¿eh? Ahora mando otra de avión. O sea, no duermes en el avión. No, 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 no. Reflexiono. Bueno, en Grecia, el peor castigo que había para una persona que cometía un crimen, un delito, era expulsarlo de su país y mandarlo al exilio. Y una cosa es irse al exilio porque yo quiero y otra es porque me mandan. Pero hay que ver hasta qué punto yo quiero. Porque si las condiciones para que mi familia subsista están en otra parte, eso también es un exilio forzado, no es voluntario. Hay mucha diferencia entre elegir vivir en un país, como yo elegí vivir en Chile, que vivir en un país y no poder salir nunca de ahí, porque si salís no podés volver a entrar y perdés todas tus cosas. Son dos temas totalmente diferentes. Entonces hay patologías que se derivan de esa situación, del exilio, que tienen que ver con la psiquiatría también. Hay personas, nietos esquizofrénicos, hay enfermedades mentales como el famoso trastorno de déficit de atención, que el mismo médico que lo definió dijo antes de morir que no existe. Que era nada más para... Pero el tema es que sí existen esos conflictos. Y también lo que se ve mucho es la mamá y los hijos viviendo en Estados Unidos y el papá viviendo en México. ¿No es al revés? No. Los casos que yo conozco es que a veces la familia del padre lo obliga al padre a regresar para sostener a su propia familia. Claro, ya es el paso después de que se fue el señor, tuvo éxito, se llevó a la familia y ahora tiene esa lealtad de regresar. Sí. Dejando a la familia. Y la mamá dice, no, pero aquí estamos mejor. No, tremendo, tremendo. Y después, bueno, el tema comidas. El tema comidas que me apasiona porque también a través de la comida se muestra el amor. Claro. Ah, totalmente. Entonces, en Tucson, por ejemplo, hay muchos restaurantes mexicanos. Y, bueno, yo tengo dos alumnas que, mira, una es nieta de Negrete y la otra es de Pedro Infante. ¿De los dos? Sí. ¿Y están allá? Están conmigo de alumnas. Entonces, yo imagino lo bueno que va a ser la paz que va a traer que las mexicanas que viven ahí puedan trabajar en ese grupo, claro, con esos temas. Sí, ya hay una primer camada de consteladoras recibidas y la verdad que están haciendo un trabajo precioso. Y, por ejemplo, ahí, ¿qué es? Trabajar el que se adapte en este nuevo país y lo hagan suyo o, a pesar de estar en otro país, tener el arraigo de origen. No se puede desconocer nunca al país de origen. Ni de la madre ni de... No, claro, porque eso es lo que te da fuerza, te da tu sello. Vos sos mexicana para siempre, como yo soy argentina para siempre, aunque viva en Chile. Ahora, también hay un respeto hacia el país que me acoge y me da trabajo y me da educación para mis hijos y me da salud y me da facilidades que no hay en otro lado. Ahora, es muy difícil para los americanos entender esto porque ellos viven quejándose. ¿De nosotros? No, se quejan de la economía, se quejan de que están mal, se quejan de que no tienen suficiente. Siempre está la cosa de que me falta, no es suficiente, necesito. ¿Y nosotros no? Pero ellos no conocen la vereda de enfrente. Ellos no conocen lo que es vivir en Latinoamérica o en México o en Guatemala, no conocen eso. Y luego no es como un efecto igual, porque, por ejemplo, luego en México también nos estamos quejando. Revolteas y ves Guatemala y dices, ay, y ves, los de Guatemala deberán, el Salvador y dicen, no, pues está. Por supuesto, fíjate cuando fue en Argentina, en el 2001, el tema del corralito, que no sé si se enteraron, pero de un día para otro los bancos se expropiaron todos los depósitos de la gente. Y durante un par de meses no tuvimos posibilidad de acceder a nuestro dinero y había que darle de comer a los hijos, la cuenta de la luz llegaba igual, los impuestos llegaban igual. Bueno, por eso los abuelos y sus papás se acostumbraban a guardar el dinero en el colchón. Claro, pero con tanta delincuencia que hay hoy en día es un peligro. Entonces, claro, en Argentina, por ejemplo, la gente trata de comprar dólares para ahorrar en una moneda más fuerte, que la del propio país, para no tener que perder de nuevo sus ahorros, porque nunca se sabe cuándo va a pasar algo así. Entonces, eso, que parece una anécdota, pero que la vivimos todos con mucho sufrimiento, hubo un pico de personas enfermas de cáncer a partir de eso, porque el estrés que generó quedarse sin dinero, imagínate que el dólar estaba uno a uno. Sí, aquí en México lo hemos vivido. Y cuando cambiaron las cosas, te daban cuatro pesos por cada dólar y no recibías nada de lo que habías depositado. Entonces, bueno, estos países como en Europa o incluso en España y en Italia que se quejan de que están en crisis, yo creo que jamás han vivido cosas como las que hemos vivido nosotros en nuestros países. No tienen idea de lo que es abrir una alacena y no tener ni siquiera un huevo para darle a tu hijo. Entonces, cuando alguien llega a Estados Unidos y ve esas tiendas fabulosas donde podés conseguir lo que quieras y todo sale cinco o diez veces menos que en tu país, vos decís, ¿cómo se quejan? ¿Cómo no se dan cuenta? Y no, no se dan cuenta. Bueno, regresando a la parte de la constelación, porque ya se nos está acabando el tiempo, qué rápido. Sí, las cosas buenas duran poco. Nada. Bueno, nada. Ya vio. Qué horror ya estoy. Para nuestro auditorio que nos esté escuchando, ¿qué le dejarías tú que estás llegando a esta tierra tabasqueña, al calorcito? Bueno, vengo del calorcito, estuve hace poco en la provincia de Misiones, en Argentina, donde están las cataratas del Iguazú, y es un clima igual que aquí. Ok. Y lo que yo dejo como deseo para todas las personas donde voy, es que alcancen su propia armonía y puedan vivir en armonía en su sistema familiar. Si yo estoy en armonía con mi familia, voy a estar en armonía con mi trabajo, con mi escuela y con mi país. Entonces, lo que necesitamos es mirarnos con dulzura y tratarnos con benevolencia. Y si nos ponemos a pensar las cosas difíciles, a veces les damos más entidad de la que tienen, pero no son tan difíciles, las podemos atravesar juntos. Entonces, eso es lo que deseo. Muy bonito el deseo. Chely, ¿algo que quieras decir? No, pues estoy extasiada con Cristina. Todavía no creo que esté aquí. La escuchaba y recordaba cuando la conocí, que la tenía yo así enfrente, y yo decía, yo quiero ser como ella. Yo quiero ser como ella, porque realmente, y ahorita que ya está aquí, que lo logré porque no sabes cómo lo pedí al QD, yo digo, ay, como me diría Úrsula, ay, mujercita, ¿qué hiciste para que yo estuviera aquí? Le digo, no sé, pero ya está, si ahora yo no sé qué hice para que estuviera aquí. Y ya está ahí, y es un gran regalo. Yo me siento bendecida realmente. Un regalo. Te aprecio mucho, te quiero. Y también has hablado tanto de tu tierra que no podía dejar de conocerla, así que bueno. Bueno, pues gracias a las dos por haber venido. A vos también, muchas gracias. Y espero que les haya servido a nuestro auditorio esta plática tan linda. Gracias a las dos, Cristina, Chely. Volvemos. Gracias.